Música ¡Firme! 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 ¡Qué duro! ¡Distán de firme! ¡Aguanta un paí! ¡Pone el arma! ¡Puede el pasidor! ¡De la valla! ¡De prepararse! ¡Que brARON, si no! ¡De la cor, ¿no everybody.? ¡Puede quien te te haga! ¡Quefold!! ¡Pue ogachos! ¡Sigue porcito! ¡Ahí vamos! ¡No te sabes! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Seis! ¿Cuánto? ¡Brandez Payne! ¡Brandez Payne! ¡Brandez Payne! ¡Brandez Payne! ¡Oye Brandez! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se prepara con el frío Rico! ¡Voy a ir a ver si está! ¡Nada! ¡Voy a que este lugar no hay frío! ¡No! ¡Voy a hacer pruebas completas! ¡Vamos! 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 ¡Venga ahí! ¡Prega ahí! ¡Venga ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cuba!